Luna Creciente, el canal de la familia. ¡Monosílabo, monosílabo, monosílabo! ¡Dime, Nicola! ¿Qué vamos a jugar hoy? Un juego llamado Strongman Simulator. ¡Ah, y es un juego de cargar pesas hasta que te pongas grandote! En este juego tenemos que tomar muchas pesas para ser el más fuerte. ¡Qué bien! ¡Ay, ¿dónde estamos, monosílabo? Estamos en una especie de gimnasio de entrenamiento. ¡Y fíjate, estoy muy flaquito! ¡Ay, sí, en vez de un mono pareces una bananita! La idea del juego es hacer mucho ejercicio para tener más energía. Comencemos primero con algo sencillo, plumas. ¡Ah, claro, porque estás muy flaco y no puedes cargar muchas cosas! Pero mira, te están dando mucho puntaje. ¿Y ahora dónde vas? Bueno, luego de tener tanta energía, podemos ir a las pesas. ¡Ay, sentadillas! Uno, dos, uno, dos, uno, dos... ¡Ay, estoy cansado ya, monosílabo! En este momento no tenemos mucha fuerza. Pero pronto vamos a tener fuerza. ¡Mira! Parece que tenemos un fan cerca de nosotros. ¡Ay, sí, contéstale, monosílabo! Siempre es bueno contestar. ¡Mira, están saludándome a mí! ¡Saludos a Nicolás! ¡Saludos, saludos a todos! ¡Recuerden que estamos en Roblox como monosílabo real! ¡Síganos! ¡Y nosotros seguimos tomando, tomando y tomando plumas para tomar más energía! ¡Ahora vamos con unos patos de hule! ¡Yo veo que ya estás agarrando cosas más grandes! ¡Creo que pronto vas a ser muy fuerte, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Con mucho entrenamiento y constancia estaremos más fuertes! ¡Yo te veo un poco más fuerte! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Sobre todo por tu constancia! ¡Sigue, sigue, sigue adelante! ¡De eso se trata! Mientras más energía tengamos, más podemos levantar. Fíjate, también podemos fusionar algunas cosas. Por ejemplo, podemos agarrar plumas y a la vez patos de hule. ¡Y entrenamos! ¡Y así tendremos mucha más energía! ¡Qué bien, monosílabo! Creo que la enseñanza de este juego es que hay que ser persistente. ¡Halar y alar plumas y patos de hule para tener más y más energía! ¡Mira, Nicola! ¡Ese es el siguiente mundo! ¡Vamos a ver cuánto necesitamos para ir al siguiente mundo! ¡Hay que alar este carrito verde! ¡A ver! ¡No, no tenemos suficiente energía! ¡Pero fíjate! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¿En el futuro cuando seas como Hulk? ¡Así grande, grande! ¡Vas a poder empujar ese carro! ¡Ya vas a ver! ¡Sigue adelante! ¡Plumas y patos de hule! ¡Ajá, ajá! ¡De eso se trata! ¡La persistencia y el trabajo en equipo! ¡Para poder hacer un buen juego! ¡Vamos a levantar un poco más! ¡Fíjate! ¡Ya llevamos un poco más de energía! ¡Y nos están dando más y más fuerza! ¡Guau! ¡Pero me tiene cansado! ¡Ay, esto de la persistencia es cansón! ¡Ajá, ajá! ¡Pero mientras más fuerza tenemos! ¡Podemos tomar más patos de hule y más plumas! ¡Y así tener más energía y volver a las pesas! ¡Y así vamos poco a poco! ¡Cuántas plumas, cuántos patos! ¡No estás cansado! ¡No, me estoy divirtiendo! ¡Que es otra cosa! ¡Haciendo este juego que me parece muy interesante! ¡Ay, a mí también me encanta! ¡Me encanta este juego de Roblox! ¡Acuérdense que en Roblox estamos como monosílabo real! ¡Ahí pueden encontrarnos y los podemos saludar! ¡Mira, Nicola! ¡Ya tenemos los músculos más fuertes! ¡Estamos progresando! ¡Sí, ahora sí pareces un atleta! ¡Tienes un cuerpo cada vez más grande! ¡Guau! ¡Pude tomar más patos de hule! ¡Ahora sí me van a dar más y más energía! ¡A ver! ¡Plumas, patos y energía! ¡Sigue adelante, monosílabo! ¡Soy tu entrenador! ¡Soy tu coach! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No te canses! ¡Que el cansado soy yo! ¡Estoy tomando mucha energía para después gastarlo en más fuerza! ¡Ahí voy! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Ahora sí estamos muy fuertes! ¡Sí! ¡Eres el súper monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Ahora vamos a tomar muchos patos! ¡Así tendremos más energía! ¡Creo que podemos! ¡Sí! ¡Guau, monosílabo! ¡Eres genial! ¡Mira cuántos patos! ¡Ay, ay, 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 increíble! ¡Creo que vas a llegar muy lejos porque eres muy persistente, monosílabo! ¡Mira! ¡Este jugador está diciendo que es nuestro fan! ¡Ay, qué bueno, monosílabo! ¡Escríbele algo! ¡Ajá, ajá! ¡Increíble la cantidad de personas que uno conoce en Roblox! ¡Y nos pueden saludar simplemente siguiéndonos en Roblox como monosílabo real! ¡Mono sílabo, ahora sí tienes mucha energía! ¡Guau! ¡Vamos a ver cómo se convierte eso en energía en el cuerpo! ¡Guau! ¡Ahora sí eres el súper mono! ¡El súper mono! ¡Ahora vamos a intentar alar esos retretes! ¡Esos waterclows! ¡Esas pocetas! ¡Ay, los sanitarios! ¡Pero se ve así! ¡Si puedes alarlo, monosílabo, te felicito! ¡Ahora sí tienes toda la fuerza! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! ¡Ahora voy a alar dos retretes! ¡Claro que sí, monosílabo! ¡Tú sí puedes! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Ahora sí estás! ¡Más fuerte! ¡Increíble! ¡Felicitaciones! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, monosílabo! ¡Vamos a ver cómo vas a llegar! ¡Ya este es el final! ¡Y vas a gastar toda tu energía en las pesas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A cómo llegamos! ¡Pues creo que con toda esta energía! ¡Mira, mira lo fuerte que estamos! ¡Increíble, monosílabo! ¡Te felicito! ¡Pero dime, dime cómo hacemos para volver a jugar este juego! ¡Pues suscribirse, darle like, me gusta y seguirnos en Roblox! ¡En monosílabo real! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá! ¡Hola, hola, hola! ¡Aquí estamos otra vez en mi programa! ¡El Mono YouTuber! ¡Y hoy vamos a presentar los tipos de gamers! ¡Disfrútenlo! ¡Rueda, video! ¡El novato! ¡Ay, monosílabo! Es la primera vez que juego, pero me parece muy divertido. ¡Nícola, todavía no hemos prendido el juego! ¡Ay, ya yo decía! ¡Ay, comenzó, comenzó! ¡Dime, en qué botón le doy para disparar! ¿En qué botón? ¡Nícola, esto es fútbol! ¡Aquí no se dispara a nadie! ¡Está bien, pero ¿en qué botón sacó el paracaídas? ¿En qué botón? ¡Nícola, en fútbol no hay paracaídas! ¡Está bien, pero ¿dónde le pongo pausa? ¡Que tengo que ir al baño! ¡Nícola, no hay pausa! ¡Estamos en vivo! ¡Esto es online! ¡El mal perdedor! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Ay, me volvieron a dar otra vez! ¡No puede ser! ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa, Nicola? Es que en este juego siempre pierdo. ¡No te preocupes! ¡Comienza otra vez! ¡Ay, aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Voy subiendo! ¡Subo! ¡Ay, ya sabes! ¡Volví a perder! ¡Pero, Nicola! ¡Lo único importante es jugar! ¡No importa que bajes tu ranking! ¡Oye, monito! ¡Tienes razón! ¡No importa que baje mi ranking! ¡Además, esta es tu cuenta! ¡Mi cuenta! ¡Estás jugando con mi cuenta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero cálmate! ¡Es solo un juego! ¡Ah! ¡El Criticón! ¡Ay, monito! ¿Estás jugando ese jueguito otra vez? ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta mucho! ¡Pero sabes que los gráficos son muy malos, ¿no? Y además, parece un juego de 8 bits. ¡Ajá! ¡Pero a mí me gusta mucho jugarlo! ¡Te gustará mucho! ¡Pero eres muy mal jugador! ¿Por qué lo dices? ¡Porque mi amigo Miguel, el vecinito, acabó ese juego con una sola balita. ¡Más nada! ¡Nícolá! Además, se sube al helicóptero y acaba con todo. ¡Nícolá! Yo creo que mi mamá jugaría... ¡Élala! ¡El Gritón! ¡Ay, espera, espera! ¡Voy volando! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nícolá! ¡Nícolá! ¿Sí? ¡Baja la voz que vas a despertar a los vecinos! ¡Es muy tarde! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Pero no, 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 no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Volando! ¡El youtuber! ¡Ay, bienvenidos a esta transmisión en vivo! Sé que no hay nadie conectado, pero estoy hablando para los que se conecten después. ¡Hola! Bueno, en esta transmisión vamos a jugar el juego que se llama El Gato con Botas. ¡No, no, no, no! Perdón, ¿es el Paracaídas Burlón? ¡Ah, no, no, no! ¡No es ese el que vamos a jugar! ¡Ay, ya no sé! Bueno, espero que les haya gustado este programa muy especial y muy gracioso. Nos vemos en una próxima edición del Mono YouTuber. No olviden suscribirse y darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, TikTok, Instagram y, por supuesto, YouTube.